En Brecha en el silencio a mí me pasó algo muy interesante y era que yo llegué al rodaje con menos tiempo de ensayo que el resto del elenco. El elenco ensayó dos meses, mes y medio, yo ensayé una semana y media. Había leído el guión y tenía una mezcla muy grande de emoción, adrenalina, susto, nerviosismo, salto al vacío porque era un personaje extraordinario, porque iba a estar otra vez en una película. Entonces había una mezcla de muchas cosas y la inseguridad por el poco ensayo. Y los Morochos deciden arrancar por una de las últimas escenas de Julia. Creo que de esa escena a la realmente última, Julia tenía cuatro escenas más o tres escenas más. ¿Y qué pasó allí? Bueno, yo sabía cómo empezaba el personaje y cómo terminaba el personaje, pero la totalidad de cómo iba a ser esa película la tenían los Morochos. Y me dieron indicaciones muy precisas. Entonces allí hay una necesidad obligada de confianza en lo que te está pidiendo el director y en lo que el director espera que tú respondas. Entonces, obedecer. Y ahí es donde, repito, un actor es un servidor de una historia. Se da del guión, sea de las propuestas artísticas que te hagan. Y eso no es un absoluto, por favor. Pero si tú has creado el clima de confianza, de respeto, de colaboración y tienes una inseguridad muy grande, mira, confía en tu directorio, en lo que te está diciendo y obedece. A lo mejor por allí vas a encontrar algo interesante. ¿Qué me dio a mí que empezáramos el rodaje en la cuarta escena antes del final? Me dio un parámetro energético para yo poder administrar esas escenas finales y poder entonces llegar a donde empecé en el rodaje y después de ahí terminar de desarrollar la decadencia o la euforia que necesitara Julia. Pero ese punto, fíjate que no era la escena final, pero no era la primera escena del personaje, de la parte final del personaje, tampoco era necesariamente la primera. Entonces me dio como un parámetro para esa última parte, pero me dio un parámetro general. Entonces, teniendo la conciencia de entrenamiento, de tu instrumento físico, mental, espiritual, tú puedes registrar y guardar en tu memoria sensorial ese registro, ese momento y saber cómo volver a llegar allí. Creo que se trata de eso. El desorden y el caos de un rodaje lo podrás guardar de manera más libre y más segura siempre que tengas la libertad que te da el ensayo, la libertad que te da la preparación. Mira, pero mi personaje, yo nunca leí el guión porque mi personaje aparece nada más en tres, cuatro escenas. Entonces no sé qué pasa. Bueno, confía en lo que te dice tu director, en primer lugar. En segundo lugar, persuade a quien puedas para que puedas leer la historia completa si es que no te dan el guión. Y esto a los estudiantes de actuación, si dicen que yo lo dije en público, lo negaré todo. Persuade para que alguien te entregue el guión para que tú puedas comprender cuál es el rol de ese personaje que tiene solo tres escenas. En esa historia hay una anécdota bellísima de Benicio del Toro, con sospechosos habituales. Personaje por el cual Benicio del Toro fue nominado al Oscar. Y cuando, bueno, un elenco extraordinario, grandes figuras, todo. Y entonces a él le dan el guión y él comenta que cuando termina de leerlo, dice, bueno, ya va, o sea, mi personaje deja de estar en la historia antes de la escena sexta de la película. Y lo vuelve a leer, buscando cuál era el rol de su personaje dentro de la historia. Es decir, cuál era la función, la razón de ser de ese personaje en la historia. Y lo vuelve a leer con esa premisa. Y dice, ok, mi función en esta película es morir de primero. Si yo lo que voy a hacer es morir de primero. No hay otra razón para que este personaje exista. Es decir, no desencadena la acción del conflicto principal, no tiene injerencia en los giros dramáticos de la historia. No. Porque ni siquiera la muerte es el desencadenante del conflicto principal. Dice, no, sencillamente alguien tiene que morir primero y ese es mi personaje. Y eso le dio, la conciencia de eso le dio a él la libertad de decidir hacer lo que le diera la gana con su personaje. Entonces, él cuenta que él decidió que todos los parlamentos que tenía entre la escena uno y la escena cinco, él los iba a balbucear. ¿Qué importaba? Que entendieran o entendieran si su rol era morir primero. Y decidió sacárselas, sacárselas, arrancárselas, literalmente. Y tomó una serie de decisiones en función de que este personaje, ¿sabes? O sea, no hay personaje pequeño, no hay rol pequeño. Lo nominaron al Oscar por esa interpretación. Entonces, de pronto, a veces, un director no te da el guión completo. Porque no lo considera necesario. Pero te dice claramente tus acciones. Porque él te necesita a ti para que ocurra algo dentro de la historia. Y uno como intérprete tiene que honrar eso. Tiene que honrar.